Quiero destacar esta misión de legisladores que ha viajado a Estados Unidos, precisamente encabezada por Julián Domínguez como Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pero también sobre la base de la participación de legisladores que pertenecen al oficialismo y a la oposición. Esto es un hecho trascendente porque permitirá a la República Argentina fijar su posición ante autoridades del Departamento de Estado, ante organismos multilaterales de crédito, ante el Congreso de los Estados Unidos y obviamente ante entidades e instituciones que tienen que ver con la formación de opinión respecto a la posición autónoma y soberana de la República Argentina respecto a la causa de los fondos buitres que está en proceso de resolución de carácter judicial en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Respecto a esta reunión, por supuesto va a estar presente la Presidenta de la Nación porque ha efectuado la convocatoria con la participación de las provincias productoras de hidrocarburos en la República Argentina. Es una reunión que está programada para el día de hoy por la tarde y en consecuencia lo que es necesario es establecer reglas que permitan un proceso de inversión principalmente en la producción de hidrocarburos de carácter no convencional. Atento a que la República Argentina cuenta con la segunda y la cuarta reserva estratégica de carácter mundial en shale gas y shale oil. Por lo tanto, efectivamente, esa es una reunión que se llevará a cabo en el día de hoy y allí se estipularán los mecanismos y las reglas para definir una estrategia que permita promover inversiones sobre la base de la evaluación del impacto ambiental a los efectos de lograr un objetivo estratégico que tiene la República Argentina que es el autoabastecimiento energético. ¿Por qué es tan importante el autoabastecimiento energético de la República Argentina? Porque resuelve tres problemas de carácter en forma simultánea. Primero, elimina la restricción externa de divisas en virtud del influjo proveniente de inversiones y del ahorro que se generan en divisas que se destinan a la importación de energía de corto plazo. Segundo, porque esto afecta claramente en la eliminación de subsidios a la energía en virtud de la potenciación de la producción propia respecto a lo que se demanda de energía importada. Automáticamente, esa menor asignación en materia de subsidios genera resultado fiscal primario y financiero positivo. Y en tercer lugar, resolviendo los problemas de restricción externa y también desde el punto de vista de resultado fiscal, automáticamente se resuelve el problema de formación de precios internos. Y al resolverse la formación de precios internos, se genera un panorama y una perspectiva de sustentabilidad macroeconómica.